¡Oh, boy! La segunda parte, ¿se acuerdan ustedes que hace unas semanitas yo les subí un mini hold machine y les dije que era porque me faltaba otra parte? Bueno, pues aquí viene... ¡Ay, no sé cómo acomode la cámara! ¡Ay! Ahí está. Ahí viene la otra parte, la otra parte prometida. Así es que vamos a comenzar. Es que he estado mucho en llegar y no sé por qué, pero bueno, aquí están las otras partes, ¿ok? Vamos a empezar por esto. Ya saben que el código de descuento le estará apareciendo aquí en la pantalla, 15% de descuento, siempre, en cualquier compra sin mínimo, ¿ok? Y también los links de estas prendas están en la parte de abajo y en mis otras redes sociales van a poder ver looks creados con estas prendas. Ok, vamos a comenzar. ¡Tengo frío! ¿Qué quieres si siente frío, amigos? Lo primero es este pants, que la verdad es que en el tiempo que le pedí, yo tenía unos looks padrísimos con este tipo de pants. Son como acampanados, así, tipo losadidas. Y ahora no sé cómo ponérmelo. La verdad es que ahora no sé cómo ponérmelo, pero me va a hacer muy bien en estos días. Me va a servir. Este está ya 0XL y la verdad es que no se siente muy caliente ni nada. Creo que este lo voy a hacer con un look de una prenda que viene por aquí. Ya se las voy a enseñar. Ese tipo de tela no sé cómo llamarle, pero bueno, miren, no trae ningún forro ni nada. O sea, está muy sencillo, muy simple, pero tampoco es que sea transparente. Miren, aquí lo pueden ver. Ok, vamos a ver esto, porque no la abierto, la verdad es que me esperé para abrirlo apenas alguien me llegó. Me esperé para abrirlo hoy con ustedes y a ver. Hermanas, no sé qué tanto me gusta esto. Es una blusa, pero... A ver, ahorita se los enseño. Y yo aquí, miren, no me conozco a ustedes. Es que es de estas de moñitos. Obviamente aquí, en sexes, llevan con un moñito. Ah, bueno, no se ve tan mal. No se ve tan mal. El color puede que se vea mal. O sea... Pero es que la tela, güey. Ay, sí, sí. No me echa ganitas en la calidad. Y, güey, lo peor del caso es que... Tampoco siento que esté tan barata, ¿sabes? Mira, esto de que fondo blanco no me gusta mucho. No me late eso. Ese tipo de tela. Como un intento de camisa, ¿sabes? Talla 0XL. Les juro que esto para nada se ve como la imagen. Para nada. Entonces, pues... Está bonita. La vamos a stylear. Sí la vamos a stylear. Pero no es justamente lo que yo quería, ¿no? A ver, esta siguiente prenda. Esta espero que sea la que yo quiero. Porque esta blusita, camiseta y así. Yo, de verdad, la quería muchísimo. Ok. A ver, aquí está. Esta camiseta, véanla. Es como... Está rara, pero está bonita. Y no sé. A mí me gustó. Para hacer unos buenos looks con esta. Y es sin manchita. Porque, güey, yo creí que iba a seguir haciendo calor aquí. Pero bueno. Me gusta, me gusta. Esta sí tiene muy buena tela. Esta es de las tallas normales. Bueno. De las tallas regulares. Es talla XL, ¿ok? Vamos con esta prenda de aquí. Que ya me está decepcionando tan solo nada más de verle el print. O sea. Me gusta el animal print. Ay. No, 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 no. Güey. Este es un chalequito. Un chalequito. Pero vean. Fondo blanco. Y aparte se oye como de lona. Voy a necesitarlo más bien aquí. Sí, de lona. No sé qué tienen las prendas animal print de Shein. Que la verdad. De verdad que me gusten cada vez me decepcionan. De verdad, Kiki. O sea, he pedido muchas cosas de Shein. De animal print en esta temporada. Y todo ha llegado. Y yo digo. No manchen. O sea, compraron metros de tela así. Plásticos. Y cortaron. Algo güey. Y lo peor es que no se ve así. O sea, en las imágenes no se ve así. Y se los juro que no se ve así. Digo. Yo lo styleo. Yo me lo podré poner. Y van a ver acá un outfit bien chido. Pero. Esto. Este. Pues es que muchas sí me dicen. O sea. Yo porque me lo están regalando. ¿Me entiendes? Me lo están mandando. Pero si tú vas a gastar tu dinero en esta prenda. Piénsalo dos veces. La única ventaja que le doy. Es que este tipo de prendas. En tiendas. De Inditex. Vamos a llamarle así. No van a estar. No van a estar en nuestra talla. O sea. Eso es lo malo. Que las tallas no están. Entonces. Pues. Pues ahí te la dejo. Para que la veas. Digo. Hay tiendas en línea. Que si tienen nuestra talla. Tipo Fashion Nova. Pero también. Pues es una lanita. Entonces. Ahí es cosa que a ustedes le piensen. Esto fue lo único que abrí. Y vean. Realmente me encantó. Me encantó demasiado. Vean esto. Es esta blusita tan preciosa. Vean. Y este cuello. ¿Qué es este cuello? O sea. Está hermosa. Es de manquita larga. Y aquí tiene como un ligero petlón. No sé. Me encantó. Me encantó. Ayer que me la probé. Me la puse y todo. Y sí. Está maravillosa. De hecho. Tengo un outfit planeado. No saben. Mañana me van a grabar esos outfits. Para que los tengan ustedes. Inmediato. Insofactos. Este. Esta la calidad 10 de 10. Digo. No es algodón 100%. Pero. Es como algodón poliéster. Entonces se puede ver. Y esta que yo ya metí por aquí afuera. Y que no me acuerdo. Lo que había pedido. ¿Verdad papis? Porque ya tiene mucho que la pedí. Es esta t-shirt. Muy bien. Vean. Yo soy amante de las t-shirts. Que tengan estampados. Y pues. T-shirts no se ven tan malas. Y fíjense que esta está padre. Para ponérmela. Con. Justo mis botas vaqueras. Negras. Sí. Y mi shortcito. O un pijama pants. ¿Verdad que sí mi amor? Ven. Ven. Hola. Tías. Saluda a las tías. Saluda ahí. Ya se va a enojar el gordo. ¿Ya vieron? Oye. Ellos ya te vieron como te pones de loco. ¿Eh? En los vlogs. Pero bueno. Pues sí. Esto fue todo. Esto fue todo lo que faltaba de este haul. Espero que les haya gustado. Ya saben. Los links de estas prendas. El código de descuento. Y todo. En la cajita de descripción. En la parte de abajo. Si a ustedes les gustan estos videos. Pues. Denle su like. Compártanlos. Con quien más confianza le tengan. Ya saben que. Este. Pues van a ver. Todo el contenido. Con estos outfits. En mis otras redes sociales. Y. También. Si tú eres nuevo por acá. Pues ayúdame suscribiéndote. Si es que te gustan mis videos. Mira. Aquí hay un poquito de todo. Shizme moda. Un poco de todo. ¿Ok? Nos vemos entonces. En el siguiente videito nuevo. Bye. Oigan. Oigan. ¿Qué tal? Que hoy me dejé el pelo chino. Hoy me lo dejé el pelo chino. Y ya.